Esto me va a generar todo el abecedario en mayúscula y en lower en minúscula, bien. Nosotros vamos a tener que usar eso para preguntar si lo que se ingresó hay alguna minúscula o una minúscula, una mayúscula o una minúscula, bien. Profe, una cosa, ¿es una lista o es un diccionario? Lista, no, o sea, es más, solamente tendremos lo que nos pasa por parámetro, el string, bien. Y el string, una cadena, ya les dije que una cadena es una lista, bien. Puedes usar todas las funciones de lista, bien. O sea, no, así lista, lista, acá no hay, bien. Bien, únicamente lo que recibimos por parámetro, que sería una cadena, bien. Bien, y nosotros, esa cadena... ¿Se la puede recorrer y hacer elementos, pero no modificarla? Claro, vamos a recorrer, tenemos que recorrer esa cadena y preguntar cada carácter, si al menos es una mayúscula, es una minúscula o si es un número, bien. Bien, ¿qué función ustedes usarían para determinar ese carácter que está adentro? Por ejemplo, acá en mayúscula tengo guardado todo el abecedario en mayúscula, en minúscula tengo un abecedario todo guardado en minúscula, bien. Bien, acá corría ese rato la función y me generó, bien. Entonces, yo, ustedes lo que tienen que hacer es recorrer la cadena, bien. Y cada posición de esa cadena van a tener que ir preguntando si pertenece a este, sería a esta variable mayúscula, bien. Así está en todo esto que se generó. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Hay una función que les retorna true o false, bien. Suponiendo que su, una ingresó su, suponiendo que la contraseña sea, a ver, vamos a hacer un epocadena. Pongamos que tenga así, bien. Yo tengo 4, 8, bien. Esta sería una contraseña válida, bien. Porque al menos tiene un número, una letra minúscula y una letra mayúscula, bien. Y es de tamaño 8, es mínimo. Ustedes van a tener que recorrer esto, bien. Y van a, primero, en la primera vez van a agarrar la letra de minúscula, bien. Van a tener que ustedes ver si la de minúscula pertenece acá. Bien, en vez de estar haciendo muchos if, preguntando si es una de minúscula o una de mayúscula, bien. Hay una función, que no sé si se acuerdan, que les permite preguntar. Sería in, if, in, si, esa función, bien. Como este número va a estar dentro de una cadena, bien. Entonces van a tener que usar la función isDigit, bien. Ese le retorna también, true o false. Profe, ese isDigit es, o sea, ese me reconocería cualquier número. Cualquier número que esté dentro de la cadena. Sí, cualquier número, cualquier número. Ah, bien, o sea, que si tendría, por ejemplo, un 5, me devolvería con esa función un true. Si es que en esa posición está el número. Sí, mira, yo acá en número le puse valor 10 como cadena. Está en cadena porque está en comillas. Y puse un print, si es dígito, y me retorno un true. Bien. Gracias, profe. Bien, chido. Espero que le haya ayudado un poco, más o menos. Bien. Entonces tienen que hacer una función que va a recibir una contraseña y verificar que esa contraseña tenga de tamaño entre 8 y 16. Que tenga al menos una minúscula, una mayúscula y un dígito. Bien. Tienen hasta las 21 para hacer este ejercicio. Bueno, profe. Bueno, profe. Se le pone lo que quiero generar. Déjense la distancia, que tiene el calabrador. ¿Puedes llenar? ¿Hasta cuando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el de leche? ¿Anda? ¿Qué pasa con el de leche? Lo que va a deberiar Simplemente No mancha Qué siempre hay que agarrar el tránsito Y por lo que Este también hay que poder Echar como el general para encontrar Son las maneras Guardando La técnica es Si pregunto por los que haces Como todos Lo tengo que ser Lo tengo que ser ¿Qué es lo que hago? Profe, ¿dónde está el ejercicio? Pues bajé un ejercicio y me pide sobre números pares, creo, algo así, no hay que ver. Ah, qué ver, a ver, está cambiada, ve mi pantalla, desafío número 2. Bueno, bueno, ya lo bajo entonces. Profe, disculpe, pero no me sale. A ver, actualiza la página, capaz que sea esa. A ver, ¿lo demás pudieron? No. Nadie vale a mí. Mira, la actualicé y se ha dado que está visible. Eh... ¿Desafío número 2? Sí. ¿A ese? Sí, este desafío número 2. Ah... Dale, pasé por ahí. Ya, por las dudas y todo. Bueno, bueno, bueno. Sí, estaba bajando otra cosa, disculpe. Ah, bien. Todo se pone el invisible entonces. o no me sale, o no me sale, entonces... ...nos ayudando a hacer una Berufsanidad con el que no va a hacer ...el botón del botón ...el botón ...el botón ...el botón ...el botón ...el botón ...el botón Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Profe, ahí intenté enviar, no sé si llegó. Bien, ahora me fijó. Sí, tengo de López Ramiro. Chicos, cuando quieran enviar, si pueden poner su nombre, como, en el, o sea, el archivo pongan su nombre, bien, o sea. ¿Quieren enviar de hueca con el nombre? No, está bien, para los que tengan que enviar más rato, bien, pongan con su nombre, si pueden con la extensión PY, bien, P-Y. Y los chicos que envíen dos veces, me avisan así, borro lo que sería el primer envío y se quedan únicamente con el segundo envío, bien. Gracias. 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 Y se los paso. ¿Estás importando alguna librería? ¿Estás importando alguna librería? Sí. La de búsqueda. La red. A la red. No me lo está. A ver. A ver. Me fijo ahora. Es la que viene por defecto en Python, por eso. Eh, sí, funciona. Sí. No hay... Pasa que cada vez que quiero guardar, se me tilda el drive, pero no quería... Sí. Enviarlo, no va a ponerlo tu nombre y descargalo. No me deja. No me deja. No me deja guardar. Eh... Me sale... La imagen que me... La imagen que me mandaste, ¿viste? Sí. Esa subí. Subí, eh... Subí, eh... Subí a la plataforma. Ok. Dale. Gracias, profe. De nada. Un saludo. No, 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 no. 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 No. No... No. No. Profe, ¿dónde era que subíamos? de donde descargaste viste donde ingresaste para ver ahí arriba la parte como se llama la parte, a ver, la derecha arriba te sale enviar tareas bueno avísame si no pudiste enviar bueno profe ahora me fijo si me llegó tu bien tengo de López Ramiro bien de Martínez Sara perdón profe, ¿se puede mandar una imagen? sí tengo entendido que sí si se puede la vez pasada no sé si era esta comisión o la otra me mandaron una imagen profe me sale y se lo envié ahora me fijo gracias no hay antiveros tengo dos entregas tuyas son las mismas o la segunda hay modificación sí me llegó de Cristian Roberto me llegó la imagen gracias gracias profe ah bien te elimino la primera entonces así cosa que cuando corrija queda un solo archivo bien disculpe ya le envié el archivo a ver me fijo quién más tengo y sí me llegó de Micaela profe ahí se lo mandé fíjese Martín Generoso por favor ahí me fijo sí me llegó el de Martín Generoso sí bien el de Ruiz Osvaldo Alejandro también me llegó de Liliana García también me llegó de Soledad Márquez Fernández también me llegó de Soledad gracias de nada gracias Gracias. Gracias. Bien, tengo de Maximiliano Leandro, de Cristian Villa y de Ricardo González. Bien. Gracias. Bien, chicos, vayan subiendo, que tengo hasta ahora 12 chicos nada más, bien. Creo que tenía conectados algo de 20. Gracias. 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 Yo ya le mandé mi examen. Sí, me llegó. Me llegó Jimena. Me llegó el de Agustín, de Alanis y de Liendro Maximiliana. Bueno, profesor, muchas gracias. Bien, chicos, los demás, cada uno envía, creo que era hasta las 9 y 7 para hacer el envío. Bien, Maximiliano, ahora te lo borro el primero. ¿Dónde está Maximiliano? Bien. Entonces borro el que tiene nombre en mayúscula, ¿verdad? Te dejo lo que dice Coloquio Maximiliano Liendro. Sí, Marcelo, me llegó ya el tuyo. Bien. Bien, me llegó de Sergio Chávez. Bien. 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 Sergio. Sergio, ¿me llegó? No se te subió el archivo, no se te subió el archivo. Ah, ¿no se subió? No, me aparece, no hay nada para enviar, o sea, no hay nada para descargar, digamos. Voy a ver si lo puedo, porque lo había puesto con extensión, supuestamente salía ahí, pero voy a ver si lo puedo poner desde Visual para descargarlo, para guardarlo. Sí, porque no tiene nada. Gracias. 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 Entonces... Ya enviaron todos. Bien. Por... 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 por este día... acabo de terminar la clase... ¿bien? Disculpe. ¿Cuándo sería el coloquio? el teórico es los viernes bien bueno Erika, envía lo que tenés bien no sé si ya lo enviaste, había puesto hasta las había extendido el tiempo bien, lo que les decía el miércoles vamos a comenzar con tema nuevo, bien perfecto programación orientada a objeto sí el viernes vamos a ver programación orientada a objeto va a todo lo que es la teoría de la unidad 3 en lo teórico bien qué más les quería decir bueno Erika, ¿ya puedes subir el archivo? tengo bien, me llegó Liliana, tengo otro archivo más sí, lo acabo de probar profe, creo que se anda me faltaba un paréntesis bien entonces me quedo con lo último que enviaste con el 2 sí, profe, por favor gracias borro la otra bien sí, Erika, me llegó el tuyo bien, entonces ya estamos todos, ¿verdad? bueno, chicos creo que se recupere este cuestionario o si no fue más de una práctica ¿qué se hace? ya nos quedamos afuera del curso o sea, yo sí los voy a corregir sí les voy a poner nota, ¿bien? pero me dijeron que si desaprobás o no aprobás o sea es obligatorio realizarlo pero no es obligatorio aprobarlo ¿bien? perdón, profe bien, profe o sea que no hay recuperación nada para la parte práctica tengo entendido de que no ah, bien, profe sí me dijeron únicamente que es obligatorio realizarlo nada más aprobarlo no es obligatorio bien sí, Sergio el viernes es la teoría va a estar habilitada todo el día ¿bien? bien ahora qué hacemos bien hoy dejamos hasta acá la clase ¿bien? profe ¿sí? lo del viernes de nuevo son dos intentos? sí son dos intentos ok gracias ¿solamente el módulo 3? únicamente el módulo 3 bien bien entonces nos vemos el próximo miércoles bien para comenzar tema nuevo bueno nos vemos profe que haya muy bien el miércoles hasta luego hasta luego profe gracias hasta luego profe un próximo miércoles un próximo miércoles chau